¿Qué tal mi gente? Bueno, menudo micro abierto, han pillado a Belén Esteban pidiendo algo en Sálvame tras esa resaca en Sevilla después de la boda de Raúl Prieto y Joaquín Torres. Tres días de fiesta nada más y nada menos. Y bueno, llegaba el lunes un poco tocada, no sé si de la garganta, no sabemos si es por el tema de la pierna también, que quizás oye unos tacones después de una operación tan dura y tal, también puede que sea por eso. Y bueno, vamos a reaccionar a este artículo de lectura a ver exactamente qué es lo que ha dicho, qué es lo que ha sucedido. No sé si antes recordar que reventemos ese botoncito de las suscripciones, de los likes y la campanita para que lleguen los avisos de los vídeos y de los directos, ¿vale? Bueno, comenzamos. Belén Esteban, traicionada por un micro abierto en Sálvame, pide algo para las secuelas de la boda de Raúl Prieto. Belén Esteban, sin darse cuenta de que la estaban oyendo en directo, ha pedido algo a David Valdeperas. Vamos a ver qué ha sido. Belén Esteban, que ha pasado un gran fin de semana en Sevilla celebrando el enlace de Joaquín Torre y Raúl Prieto, ha vuelto a ser traicionada por un micrófono abierto que ha dejado ver lo bien que se le ha pasado en la boda de su amigo. Bueno, tenéis en el canal un vídeo perreando con Joaquín Torre, en fin, se lo ha pasado, o sea, lo ha pasado como en todas las bodas. No sé si recordáis la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, que bueno, se subió a, no sé, a una mesa o una silla con un micrófono, en fin, el alma de la fiesta le encanta. Y bueno, se la vio en muchísimos vídeos de Instagram, de compañeros de ella, se la veía disfrutando, ¿no? La princesa del pueblo, muy entregada como siempre durante su jornada de trabajo en Sálvame, no ha dudado en hacer una petición a David Valdepera para aliviar algunos de los dolores surgidos después de tantos bailes de celebración en la Casa de Pilatos. Bueno, voy a ir quitando estas promociones porque es que saltan los audios, ¿eh? Bueno, la Casa de Pilatos es un palacete con un siglo de historia que se ha convertido en el mejor escenario para sellar la historia de amor del director del programa y el exitoso arquitecto Belén Esteban con secuelas en su voz tras opinar sobre las dolencias de Manuel Cortés en superviviente. Bueno, recordad que ha sido evacuado por fuertes dolores intestinales, que a lo mejor va... Bueno, a lo mejor no, a lo peor va a tener que abandonar el reality y ya es la segunda vez por el mismo tema. Bueno, pues el plano ha cambiado de Belén aquí con Matamoros y se ha podido escuchar a la colaboradora pedir un medicamento. Se escuchaba decir, cito palabras textuales, Valde, por favor, pídeme un speedy feng, ha dicho la princesa del pueblo. Aquí en minutos más tarde se le ha podido ver cómo abría una servilleta de donde sacaba la pastilla para tomársela. Recién llegada a Madrid, este mismo lunes por la mañana, parece que era de Paracuellos, lo ha dado todo en la boda y ha reaparecido mostrando las secuelas con las que ha cargado haber estado tres días de fiesta. Con la voz muy ronca, lo hemos pasado muy bien. Decía, sí, la verdad que he bailado mucho, ha sido precioso, lleno de amigos y familiares y gente que queremos, les desea una vida para siempre, ha dicho Belén, refiriéndose a la parejita de oro, ¿no? Bueno, aunque no sabemos para qué ha pedido Belén este antiinflamatorio, lo cierto es que Belén continúa recuperándose de la caída que sufrió hace poco más de un año y que terminó con una aparatosa lesión de pierna, fractura de tibia y peronés que le ha traído muchos quebraderos de cabeza, lo pasó fatal, no sé si recordáis, aquella pandemia encima, o sea, se juntó todo. Bueno, y tras tanto baile y paseo por Sevilla sería posible que la zona se hubiera resentido y por ello hubiera tenido que pedir algo para el dolor y la hinchazón. Entonces fijarse que si normalmente todos vamos a una boda y venimos reventados, incluso os digo yo que no llevo tacones, imaginarse una mujer que suele ir con tacones, en este caso ella llevaba unos taconazos y llevaba tacones los tres días, entonces imaginarse, imaginarse, o sea, me refiero, pero boda, boda, y me imagino que el domingo para salir también se pondría tacones, ¿no? Entonces imaginarse, pues claro, ella además con la diabetes, cualquier golpe que se haya dado simplemente con el pico de una mesa, ella con el tema del azúcar, pues es verdad que cualquier golpe de ese tipo ya le causa una mayor dificultad más que a una persona que no tiene diabetes, con lo cual entiendo que los epidiferen los tienes que tener a la mano, ¿no? Bueno, ya en el artículo habla de otros micros abiertos que tuvo Belén, que evidentemente ya no nos interesan, simplemente era por comentar este último micrófono abierto, que bueno, le pedí un epidiferen, pues porque no sabemos si exactamente fuera por la garganta, que sí que es verdad que estaba ronca en el día de ayer, el lunes, sálvame, o quizás que todavía esté con los achaques de la pierna, que bueno, se estaría todavía recuperando. Mi gente, me gustaría que deje así vuestro comentario, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.